y ya estamos aquí en unidos por el rock apoyando a las bandas y mostrando los vídeos lo que se está trabajando en nuestra casa discos y cintas denver hoy la propuesta viene a cargo de tristeza urbana millón y fuerte abrazo carnal sabes que se te quiere el vídeo oficial que vamos a hablar de él es debía ser así compones muy bien carnal me gusta el vídeo sabes que está muy sencillo muy básico comprendo la idea te lo digo sí pero fue desarrollado en la casa del johnny con otra locación que se ve muy bonita atrás una piscina y hasta ahí sabes que lo demás yo creo que quedó a deber bastante millón y te mando fuerte abrazo a toda la banda por favor síganlo debía ser así lo nuevo que está trabajando millón y regreso con los ojos aguados de tristeza con una pena enorme en el corazón me abrazó me abrazó me abrazó me abrazó me besó su voz temblaba y me dijo al oído que aún me amaba y fue un error haberse ido me pidió perdón esta vida da sorpresas no imaginaba su presencia ya salió de mi cabeza y el volver no me interesa aún así la invité a tomar una chela y en la tienda pide un cigarro y ahí sentada en la banqueta también la abrazó también la abrazó y ahí le comenté que no había lío que no se preocupara que todo chido que yo la disculpaba que todo estaba bien y que podíamos ser amigos pero nunca lo que fuimos le dije ya no es lo mismo que siguiera su camino y sus ojos se empezaron a nublar creo que debía ser así pues nunca la conocí hubiera sido igual el volver con ella otra vez me volvería a lastimar creo que hice muy bien en oír de nuevo me haría sufrir y es así que la dejé ir aunque había vuelto a mí aunque había vuelto a mí y creo que fue lo mejor decirle adiós amor esta vida da sorpresas no imaginaba su presencia ya salió de mi cabeza y el volver no me interesa y tus ojos se empezaron a nublar creo que debía ser así pues nunca la conocí hubiera sido igual el volver con ella otra vez me volvería a deslimar creo que hice muy bien en oír de nuevo me haría sufrir y es así que la dejé ir aunque había vuelto a mí de nuevo me haría sufrir oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez me escuchen tan raro, pero esta vez me enamoré Con tu mirar y callados, te juro siempre te amaré Y te diré que te amo, siempre seré tu amante fiel Y caminar de tu mano, de ti no me quiero perder Tal vez me escuchen tan raro, pero esta vez me enamoré Con tu mirar y callados, te juro siempre te amaré